Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros, decía nuestro único previo Nobel de Literatura, Octavio Paz, que una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Mucho podemos decir de lo que ha sucedido las últimas semanas de este proceso electoral y que ya se ha venido virtiendo dentro de esta sesión. Una grave intromisión del presidente que nos llevó a un viaje en el tiempo, a la era en la que la democracia en México era apenas un anhelo. Una autoridad electoral pasiva, que si no fuera porque hasta hace poco el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó sancionar a funcionarios del gobierno federal por la difusión del mensaje del presidente con motivo de los primeros 100 días de su tercer año de gobierno, nada se hubiera hecho para sancionar la flagrante intromisión. Vivimos unas elecciones en medio de una violencia destacada y que también aquí ya se ha vertido por diferentes compañeros y compañeras, en donde candidatas y candidatos han sido amedrentados sin reservas. En el peor de los casos ya se mencionaron los más de 89 asesinados en este proceso electoral inédito que está viviendo nuestro país. Por si fuera poco, la violencia política de género, las amenazas y las agresiones sistemáticas han prevalecido en este proceso. Como reflexión para la jornada electoral y para los futuros procesos electorales, es urgente que pongamos candados contra el uso faccioso de las instituciones, que delimitemos aún más lo que es posible o no en tiempos de campaña y que empoderemos a las autoridades electorales para que puedan hacer frente a la necedad de quienes en el poder no quieren sacar las manos de estos comicios. En enero pasado fuimos testigos de una crisis sin precedentes en Estados Unidos. El llamado de un candidato a desconocer los resultados electorales trajo consigo un caos en el Capitolio que dejó incluso personas fallecidas. Esta experiencia en uno de los países donde las instituciones democráticas han obtenido sus mayores logros debe dejarnos en claro que el único camino por el que México podrá construir una democracia legítima y válida para todos y para todas es el del respeto a nuestras instituciones que tanto nos ha costado construir. En Latinoamérica la lucha por elecciones limpias ha sido una reivindicación democrática tan importante como la que se logró por la instauración del voto universal, directo y secreto, el sufragio femenino y la paridad de género, la participación política de las mayorías y de la representación proporcional. El respeto al voto, a las autoridades electorales, a los principios democráticos que las crearon y a los resultados de este próximo domingo 6 de junio, cualquiera que sea el sentido de ellos es un honroso llamado a que como ciudadanía debemos cumplir y debemos exigir a todas y todos empezando por el Presidente de la República. La lucha por la democracia, como lo dije, nos ha costado mucho. Sin embargo, tenemos precedente de que la actuación de ciertos políticos también nos ha costado muchísimo en los últimos años. Por este motivo y en apego a nuestros principios democráticos exigimos al Presidente de la República que hoy se comporte como el estadista que debe de ser y que en un ejercicio pleno de responsabilidad y compromiso democrático se pronuncie públicamente por el respeto a la voluntad ciudadana y con ello el reconocimiento de los resultados de los comicios del próximo fin de semana, cuales quieras que estos sean. El panorama político en México no puede admitir más polarización y violencia, por ello debemos apelar a que candidatas y candidatos, partidos, líderes políticos, medios de comunicación y en general toda la población reconozcamos y aceptemos los caminos de la democracia basados en la tolerancia y en el respeto. México es un país caracterizado por grandes desigualdades, por lo que es fácil apelar a la polarización y el descontento. Sin embargo, desde Movimiento Ciudadano creemos que existe una enorme responsabilidad en hacer que las elecciones valgan, que la decisión de la gente sea respetada y que los gobiernos y funcionarios que lleguen como consecuencia de la jornada del próximo domingo tengan el legítimo aval de la ciudadanía y las autoridades. Decía Abraham Lincoln, ya para terminar, diputada presidenta, que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Respetemos esa decisión poniendo el ejemplo. Presidente, usted debe ser el primero en dar ese respeto a la democracia. Hacemos un último llamado para que usted, presidente de la República, saque las manos de los comicios y que garantice una jornada electoral limpia y transparente y para que termine de una vez por todas con el uso faccioso de las instituciones. Movimiento Ciudadano ganará ahí donde ha logrado la confianza de la gente, pero nuestra lucha debe ser que la decisión de la ciudadanía sea respetada, donde ni siquiera el presidente pueda echar para atrás el mayor logro de la democracia, que es tener gobiernos emanados del poder popular y no de las decisiones de unos cuantos. Es cuanto, diputada presidenta.